Así posible, otra maca. Es que me he hecho un gaco. Oye, el que perdió, el que fue así ya. Nada, que está apartado. Está se elevando. No, está bien, está bien. Pero tiende. No, no, tú no irías. ¿Cómo te hablaras la gente? No, 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 no. Mira a mami Raquel, eh. Sí, se sabe que le vas a tomar las cosas. No, 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 no. ¿Qué hablas tu mami? No, no, no. ¿Ya? ¿Más? ¿Ya? ¿Más? 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 Vámonos a pedir siempre. Y aprender a darle. ¡Vámonos a bajar! ¡Arriba! ¿Está bien? ¿Has visto cómo están mis últimos aquí? ¿Has visto cómo están mis últimos aquí? Allá atrás en Rancho Nuevo. El domingo pegué a otros dos, ¿no? ¿Dónde jugamos el domingo? ¿Cómo, chico? No. ¿No fuiste a la calavera? No. No. Ay, señor. Mira. ¿Cómo, chico? ¿Cómo llamé? ¿Quién? ¿Ese señor? Ah, no sé. Ya, ya. ¿Quién se quitara? Ya, ya. Ajá. ¿Y acá afuera? ¿Ya están estos partidos? ¿Ya están? Oye, no. Oye, no. Pero tenga en cuenta. Oye, yo. Yo también es de ellos. No. ¿Papé? ¿Tú? ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! Oye, no. ¿A dónde estoy yo? ¿Pero no se puede por ahí? ¿Está cerrado todo? Opa, agarra lo que quieras. Opa, agarra lo que quieras. Opa, agarra lo que quieras. Es cochejo. ¡A que por ahí sigamos! ¡Fora, agarra lo que quieras! ¡Papé! ¿Quéěz ....? ¡Sala vio! ¡Sala, va! ¡Papé! ¡�нос, paralitory! Asume y comenzó. Liches, ¿qué te pasó? Liches, vamos. Llegó el correo. Llegó el correo. Camarón, pescado, ¿sabes que lo vende? ¿Te imaginas compa, fallo? Nos hubiera llegado allá, le vaciamos la olla y... Un dos por tres. Compadre, ¿sí le hubiéramos comprado la olla? Sí. ¿Qué es el caldo de pescado? ¿Un catorcito, fallo? Si a mí no me tocó. ¿Para qué te encierras mis fotos, oye? ¿Qué es el caldo de pescado? ¿Qué es el caldo de pescado? One moment. ¿Qué es el caldo? ¿Qué es el caldo de pescado? Bueno, no, con esa manera la clínica. Ya, ya. No, vuelves un momento. ¿Qué es el caldo de pescado? ¿Qué es el caldo de pescado? Sí, sí, sí. Se lleva en modalidades... Se lleva en modalidades...